un gusto estar con ustedes amigas y amigos como saben ustedes el tema de las mal llamadas uniones homosexuales o mal llamados y entre comillas matrimonios homosexuales se han convertido en un desafío y en un desafío mucho más rápido de lo que nosotros hubiéramos esperado o hubiéramos calculado y en ese sentido hay que decir que los católicos en general hemos sido tomados con la guardia baja frente a este desafío y a este problema justamente el uno de los signos de la de esta forma de haber sido tomados o haber sido sorprendidos con la guardia baja lo noto yo en dos cosas en primer lugar en el hecho que por más que han existido esfuerzos heroicos y absolutamente admirables plausibles de parte de grupos defensores del matrimonio no sólo católicos porque acá hemos recibido y hemos contado con el apoyo con el aval con la con el esfuerzo de nuestros hermanos separados en muchos ámbitos en pero sin duda creo yo que hay que señalar que nosotros los los católicos nos hemos encontrado con una batalla que ya estaba de alguna manera extremamente avanzada no y en consecuencia nos ha faltado la perspicacia la astucia la astucia de serpientes que va acompañada con la mansedumbre de la paloma no pero no hay que olvidarnos que el señor no nos pide ser solamente mansos como palomas sino también astutos como serpientes y en ese sentido hemos sido demasiado mansos casi inmensos como dirían los mexicanos y muy poco astutos entonces en circunstancias como las de méxico por ejemplo ya hemos realizado una batalla relativamente tardía y obviamente a través del tiempo y del combate podremos y deberemos revertir esto pero en segundo lugar el otro tema importante es que los católicos nos hemos encontrado en dificultades de poder convencer a generaciones relativamente más jóvenes que o son totalmente indiferentes o no comprenden cuál es la razón por la cual habría que oponerse a algo es decir al mal llamado matrimonio homosexual o como le han llamado este inteligentemente y justamente en argentina el homonomio porque es cualquier cosa menos matrimonio justamente es un problema real el hecho de transmitir a los jóvenes a generaciones jóvenes cuál es la razón por la cual nosotros los católicos y no solamente los católicos cualquiera que defienda el derecho al matrimonio y que defienda la estructura de la sociedad nos ha sido muy difícil explicarle a esa nueva generación qué es lo que está en juego porque ellos piensan bueno mira las personas con inclinaciones homosexuales o los homosexuales se van a poder casar yo no soy homosexual yo no me voy a casar conozco algunas personas que tienen este problema pobrecitos este o sea por qué no darles pues un derecho por qué marginarlos y frente a eso los católicos simplemente no tenemos muchas veces argumentos pero y por otro lado no entienden esta generación joven muchas veces no entienden por qué los católicos no estamos exagerando cuando decimos que lo que está en juego es el destino y la viabilidad de nuestra propia de subsistencia como sociedad que lo que está en juego es verdaderamente en la subsistencia de la sociedad y que mientras la sociedad efectivamente no comprenda la gravedad de lo que está en juego y nuestra durabilidad como sociedad está totalmente en riesgo alguien bromeaba cuando se legalizaba el mal llamado matrimonio homosexual en en el estado de boston grupos de presión homosexual en el estado norteamericano de boston bromeaban cuando se aprobó la ley acaso ha pasado algo acaso el mundo se está cayendo no ven que todo era exageración ese es un argumento ridículo y que impacta muchas veces a nuestros jóvenes que no entienden el tema porque porque la descomposición de una sociedad no sucede de la noche a la mañana no es que se legaliza el mal llamado matrimonio homosexual y de repente al día siguiente acontece pues un apocalipsis no no estos son procesos lentos pero son procesos reales que en algún punto llegan a ser completamente irreversibles y en consecuencia trágicos por eso es que he querido dedicar estos puntos de vista a este tema he dicho en plural puntos de vista porque los siguientes puntos de vista los siguientes cinco puntos de vista voy a dedicarlos a una explicación orgánica de el problema que nosotros tenemos entre manos y cómo han existido y existen una serie de manipulaciones para que los católicos de alguna manera nos quedemos sin voz nos quedemos de de una sola pieza sin poder responder y sin poder transmitir estas ideas a personas más jóvenes he pensado que estos programas de punto de vista estos puntos de vista que se vienen puedan servir de alguna manera como material para la enseñanza para la formación de una manera relativamente breve sencilla básica simplemente incipiente estimulante para otros grupos de católicos que no cuentan con estos argumentos suficientes y no siempre tienen a mano una persona que pueda explicar con claridad todos estos puntos y problemas no cuentan con esto entonces me parece muy importante que nosotros podamos utilizar sacarle el jugo y obviamente como responden al formato habitual de puntos de vista es decir relativamente breve no pretendo de ninguna manera ser exhaustivo creo que el material que voy a ir sugiriendo puede servir para que se hagan estudios más serios en el formato y la brevedad que tiene punto de vista no creo que sea la manera para agotar este tema pero sí por lo menos para dar algunas ideas fundamentales y en consecuencia los próximos cinco programas de puntos de vista voy a dedicarlos a los siguientes sucesivos temas el primero que es la homosexualidad el siguiente la doctrina y la experiencia católica sobre la homosexualidad o sea que se enseña en el primer tema no voy a abordar nada religioso voy a hablar exclusivamente de la homosexualidad como patología como enfermedad en el segundo lugar voy a hablar de cuál es la doctrina católica exacta con precisión y cuáles son los documentos que nos orientan sobre esta doctrina en tercer lugar vamos a abordar cuál es la guerra ideológica desatada por la cultura homosexual y qué es la manera como de dónde proviene esta guerra psicológica cuáles son los pasos que han desarrollado para lograr llegar a donde en algunos países ya están llegando el cuarto tema lo voy a dedicar a cuál es el problema para cuál es el problema para nuestra sociedad cuáles son las catástrofes que nosotros vamos a enfrentar con el tema de los mal llamados derechos homosexuales incluyendo el matrimonio y la adopción y qué es lo que está en juego y finalmente voy a hablar en el quinto programa de cuál es la propuesta católica que es lo que nosotros los católicos debemos y podemos hacer así que hasta el próximo programa de punto de vista y que tengan un buen día